Unidades adscritas al modelo nacional de policía comunitaria por cuadrantes de la estación de policía Barranca Bermeja logran una importante captura en el barrio El Campestre, en donde realizando el plan de registro e identificación de personas en el marco de un puesto de control, logran evidenciar en una motocicleta que sus placas estaban adulteradas siendo los números y las letras repujados en donde se evidenciaba que no correspondía a la placa original. Deduciendo así que se estaba realizando esta alteración para burlar la autoridad para cometer diferentes hechos punibles Es así como esta persona se conduce a las instalaciones de la estación de policía Barranca Bermeja y es capturado por el delito de falsedad marcaria y falsedad en documento público Cabe notar también que estas características de esta moto y de este sujeto ya nos las habían informado diferentes personas de la comunidad en donde nos alertaban de que se estaban presentando diferentes hurto a persona en sujetos que se movilizaban en esta motocicleta El día de hoy está siendo dejado a disposición de la autoridad competente y un juez de la república le definirá su situación judicial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!